Bueno, pues nos encontramos aquí en Sergi Botrón Casas desde la madrugada, llegamos, ahora sí ayudamos ahí a hacer las acciones de sacrificio de estos animales y aquí está, como dicen ya, casi descuartizado todo para comenzar la repartición de la carne para lo que es el alimento de las familias de aquí de Sergi Botrón Casas. Veamos qué nos dicen los productores. Don Chuy, buenos días, platíquenos cómo es que se ponen de acuerdo para llevar a cabo esta acción. Mira, Juanito, aquí somos un grupo de ganaderos y como somos todos conocidos, unidos y siempre nos organizamos, platicando salió el comentario, bueno, siguiendo pues el ejemplo del gobernador del estado que está apoyando con despensas y que la gente es muy agradecida, pues también le vamos a apoyar con la carne también para mitigar un poco. ¿Cuánto es la población más o menos aquí en Sergi Botrón Casas? Mira, aquí estamos calculando nosotros que somos con unos 3.500 habitantes. Un granito de arena para apoyar a los productores y a los de la comunidad. Pero también está aquí el delegado, a ver, ¿cómo es que se organizan ustedes con los ganaderos? Pues mira, agradecerle a los ganaderos, Don Chuy, Chilo, Don Beto, Felipe, antes que nada, ¿no? Por el apoyo que nos está brindando, no cualquiera se quita un animal para repartirlo, agradecerle a ellos que se unan a la contingencia, ¿no? Bueno, pero aquí hay uno que es muy activo en esta jornada, como es Chuy. ¿Cómo te sientes haciendo esta labor aquí, sobre todo pues como ganadero también? No, pues me siento contento de poder apoyar a la gente y estar echándole la mano porque, pues es una labor de equipo. Solo no vamos a poder trabajar muy rápido y ahorita tenemos que apurarnos porque llega el calor, las moscas, llega, para que sea lo más higiénico que se pueda, tenemos que hacerlo de la manera más exacta, más correcta y mejor. ¿Y qué le motiva a usted trabajar en esto? Pues apoyar, más que nada apoyar lo que es el delegado y a la gente y pues ahí estamos para lo que sea, unos apoyos, a ver qué sale con todo esto, apoyar a la gente y darle la oportunidad y que nos apoyen. Pues mira, ahorita aquí se están solidarizando con Butrón, con el ejido, donando un ganadito, que fueron cinco ganados que dieron a la comunidad para combatir la necesidad que tiene el pueblo, otorgándoles un kilito, dos kilitos de carne a cada casa por casa. Un grupo de jóvenes voluntarios se encargaron de llevar la carne hasta cada domicilio. Buenos días, aquí le traemos un apoyo de parte de los ganaderos. Muchas gracias. Aquí el apoyo de Jesús Sosa, Chilo Barradas, de Beto Barradas y de Mundo García, Felipe García. Aquí nos cooperamos y aquí tenemos unos amigos también que cooperaron con frijolito, para que pase la contingencia menos apurada. Los pobladores le dicen gracias a los ganaderos. Y les doy las gracias a todos. Gracias por mucha ayuda, porque ahorita no hay trabajo. Pues qué bueno que haya gente que se preocupa por la población. Pues es una ayuda ahorita que no podemos salir a vender, a trabajar ni nada. Se le agradece a las personas que lo donaron. Ah, que les agradezco mucho, muchísimas gracias. Sí, hacen una buena obra. Para este curso de Noticias, Juan Rodríguez. Juntos saldremos adelante. Gobierno de Quintana Roo.